Tenemos la sensación que para las elecciones falta mucho, pero el tiempo pasa volando y no falta tanto. Por eso día a día se va modificando el tablero electoral y hay muchos análisis para hacer. Y alguien que se anima a decir exactamente lo que piensa es sin duda Jorge Asís. Por eso queremos saber cuál será nuestro destino próximo en este año electoral, que es clave para los argentinos, Jorge. De saberlo, ¿no? Qué bueno sería. Qué bueno, aunque cambia todo tan rápido. Claro, hay muchas modificaciones permanentes. Mira, yo escribí un artículo que se llamó La Carrera por Bajarse. Cuando lo escribí y me dije, esto es una provocación, diez días después era un lugar común. Empezaron a bajarse. Porque se empezaban a bajar todos de una forma que es lo que hace, bueno, que uno pueda decir que están los que quieren ser presidentes de la república, los que quieren ser candidatos a presidente de la república y los que se conforman con ser considerados presidenciables. ¿Me entendés? Que quieran ser presidentes de la república. Y que si no pueden esta vez a lo mejor piensan en la próxima, ¿no? Esos son posicionamientos. Pero en esto, por ejemplo, por cómo se van los tiempos, esta cuestión técnicamente tan compleja que tiene que ver con estas internas de agosto, que me parece que es casi una elección general anticipada a esta altura, hay muchos que de pronto pueden decir, ¿para qué perder hoy si puedo perder dentro de tres meses? ¿Entendés? Con lo cual, te permite la ficción de creer que sos candidato a presidente durante otros tres meses, y eso te permite ir a los programas de televisión, estar como candidato a presidente, estar al lado de empresarios, pedirles alguna colaboración a los empresarios. Pero en realidad, hoy, y yo veo dos solos samuráis en el escenario. Yo había escrito un artículo que se llamaba Siete Samuráis, hace seis meses. Hace seis meses eran siete los samuráis que contaban. A ver, ¿cuáles eran? Vamos a repasar. Eran Kirchner, Cristina, Scioli, Cobos, Alfoncín, Macri y Dualde. Muere Kirchner, son seis, y en realidad pasan a ser tres los radicales y dos los justicialistas. Cristina y Scioli, los dos que venían fuerte, y Sanz, que se incorpora como el candidato preferencial de muchos empresarios, el innovador del radicalismo, yo percibo ya seis o siete meses después que el más menoscabado de todos, que es Ricardo Alfonsín, es el que planteó de entrada que quiere ser presidente. Sí, es el más decidido de todos, ¿no? Y por más que se lo menoscabe, este chico, que ya tiene 60 años este año, ¿no? Por el tema astrológico, él es gato de metal y este es el año del gato de metal y cumple 60 años en este año. El chico le gana, primero, la interna al padre muerto. O sea, le gana a todos los amigos del padre, que eran Moro, Storani, el mismo Cotinosiglia, y los otros dos... La vieja coordinadora, ¿no? Cobo, claro. Los otros dos, Cobo, por ejemplo, que encabezó las encuestas durante dos años, se queda en el camino. Y Sanz, que era la esperanza blanca, esperanza blanca también en un acuerdo eventual con Macri, donde incluso llegó a hablarse de la fórmula Sanz-Michetti. Pobre Michetti. Michetti aparece como vicepresidenciable de todos, en casi todas las negociaciones. De pronto aparece Michetti como vicepresidenciable. Bueno, ahora Macri ya no aparece ni como candidato a presidente. Bueno, el tema Macri, ahí tenés una decepción. Macri que de pronto, hasta en su último tramo, tenía esperanzas en que Reutemann fuera su compañero de fórmula. Cuando, si hay alguien que es un especialista en bajarse, es Reutemann, ¿no es cierto? Lo de Macri me parece que fue un error político. Bueno, la única que parece tener liderazgo es Cristina en este momento, ¿o no? Y en este momento Cristina hereda el liderazgo, y como se subraya tanto el tema de la fragilidad en el espacio opositor, no se toma la fragilidad patética del oficialismo. Que el oficialismo, en realidad, escudado en esta atmósfera preelectoral, puede incluso simular sus propios defectos y su casi te diría incapacidad para gestionar algún problema que no sea banal o que requiera un poco más de seriedad y de capacidad para gestionarlo. Hoy el gobierno carece de estrategia con decirte que la personalidad más relevante de este gobierno es Carlos Zannini. Hay un cierto aislamiento del poder encerrado en sí mismo y una sospecha de algunos de que el kirchnerismo puede ser más importante que el peronismo que lo gestó. Cuando esto es un debate, yo creo que el kirchnerismo sin el peronismo no existe. Ahora, este espacio oficialista, lo único que tiene es Cristina. De ahí su fragilidad, de ahí su debilidad, porque yo sinceramente... ¿Y si Cristina no se presenta? Bueno, si Cristina no se presenta, que esta es la pregunta, que hacen todos y que Cristina inteligentemente la lleva para adelante, la lleva hasta último momento. Si Cristina no se presenta, el kirchnerismo se extingue. ¿Podría ir Scioli como candidato si Cristina no va? Perfectamente, podría ir Scioli, pero sería una coalición distinta. Scioli lo dice, yo soy de centro, soy moderado. ¿A quién le manda ese mensaje en momentos en que, bueno, que el kirchnerismo se imagina a sí mismo como revolucionario y demás? Yo creo que Cristina, hoy, dentro de 15 días, como hace un mes, tiene que dudar. Necesita ciertas garantías. Ella recibió una enseñanza sustancial de su marido, que es no ir a una reelección para un último mandato, cuando no hay posibilidades de continuidad. Cristina es candidata en el 2007, no por un acto de amor olímpico del marido que le dice, Tomás, el poder es tuyo. En realidad, tampoco es por ese 4x4 que creen todos que se iba a repetir el matrimonio, 4 años cada uno. En realidad, Cristina es candidata porque Kirchner tuvo una primera derrota anterior al tema de la 125 y anterior a las testimoniales, que el periodismo no registra. La gran derrota de Kirchner, que signa que Kirchner no se presente en la reelección, es la derrota de Rovira en Misiones en el 2006. Rovira se presenta para ese plebiscito popular en Misiones en el 2006, instruido por Kirchner, porque detrás de ese plebiscito, a que el Kirchner, que era verdaderamente hegemónico, que tenía prácticamente todos los empresarios a sus pies, los gobernadores peronistas hacían cola para saludarlo, después que él le perfora la provincia dualde en el 2005, Kirchner, al perder, porque comete él el error de nacionalizar la compulsa de Misiones, se evapora el proyecto que él tenía de enmienda constitucional para hacer lo que hizo en Santa Cruz, que tenía que ver con la reelección indefinida. Y me parece que Cristina, para aceptar verdaderamente esa candidatura, no solamente quiere saber que gana en primera vuelta, que hoy, hace 15 días, dentro de una semana, casi con seguridad, la gana. Sí, todos los encuestadores hace meses que ya vienen diciendo esto. Y tuyo, que quiere tener la certeza de la presentación de una enmienda constitucional que le pueda garantizar... La re-re de Menem. Y bueno, Menem, en la Argentina pasan cosas que, bueno, que son las cosas que pueden pasar en lugares donde hay instituciones débiles. Menem, el gran pretexto que tenía Menem, en el 97, el 98, es... Si él no plantea la posibilidad de re-reelección, de quedarse en la Argentina, como todo es muy precipitado, se le evaporaba el poder. Razón por la cual, se sabía, bueno, esto lo hace Menem para retener una cierta perspectiva en él. Si se le daba, adelante con los papeles, ¿no es cierto? Kirchner, que es como Cristina, casi te diría, no discípulo, pero sí un continuador de Menem, piensa en casi exactamente lo mismo. Con un poco más de inteligencia, pienso que lo quieren prever. Y Cristina sabe que ir a un próximo mandato sin posibilidad de continuidad en una situación como esta presente es garantía de fracaso. Yo al Fonsín lo veo caminar. Y sinceramente, lo que veo de él al caminar no me merece reprobación. Veo cuantos, muchos supuestamente más experimentados y pesados que él, casi diría que capitulan, ¿no? A esta altura, hay muchos que de pronto pueden decir, ¿para qué perder hoy si puedo perder dentro de tres meses? ¿Entendés? Con lo cual, te permite la ficción de creer que sos candidato a presidente durante otros tres meses, y eso te permite ir a los presidenciables. ¿Entendés? Que quieran ser presidentes de la República. Y que si no pueden esta vez, a lo mejor piensan en la próxima, ¿no? Esos son posicionamientos. Pero en esto, por ejemplo, por cómo se van los tiempos, esta cuestión técnicamente tan compleja que tiene que ver con estas internas de agosto, que me parece que es casi una elección general anticipada. Diez días después, era un lugar común. Empezaron a bajarse. Porque se empezaban a bajar todos de una forma... ¿Qué es lo que hace? Bueno, que uno pueda decir que están los que quieren ser presidentes de la República, los que quieren ser candidatos a presidente de la República y los que se conforman con ser considerados presidentes. Tenemos la sensación que para las elecciones falta mucho, pero el tiempo pasa volando y no falta tanto. Por eso, día a día, se va modificando el tablero electoral y hay muchos análisis para hacer. Y alguien que se anima a decir exactamente lo que piensa es, sin duda, Jorge Asís. Por eso queremos saber cuál será nuestro destino próximo en este año electoral, que es clave para los argentinos, Jorge. De saberlo, ¿no? Sí. Qué bueno sería. Qué bueno. Aunque cambia todo tan rápido. Claro, hay muchas modificaciones permanentes. Mirá, yo escribí un artículo que se llamó La carrera por bajarse. Cuando lo escribí y me dije, esto es una provocación.